¡Papá! ¡Odio mi vida y no estoy bien! Ahora no, linda. El puente de papá colapsó. ¡No me importa! A papá le interesa. Es que cada vez que veo un video en mi teléfono, se congela porque el estúpido señal del internet da una barra en mi estúpido cuarto. Tienes que esperar a que el video cargue antes de verlo. Ah, ¿entonces vivimos como animales ahora? Quieta. Me escaparé. Un día. ¿Jasper? ¿Qué? ¡Arriba! ¿Por qué hacerlo? Porque vas a cargarme a la casa de mi amiga Marla. No soy caballo. No te cargaré. Bien. Entonces mostraré este video a todas las personas que conozco. ¿Video de qué? ¡Miren! ¡Rayos! Jamás lo haré bien. Tengo un boleto para un gran viaje. ¡Está bien, ya! Si va muy lento, patee a su costado. ¡No! ¡Arre! ¡Arre! Hola, Piper. Hay un río de jugo de manzana que cae por tu ventana. ¿Está bien? ¿Por qué hay un pastel? ¿Por qué hay un pastel? ¿Por qué hay un pastel? ¡Hola! ¿Está bien todo aquí? Sí. ¡Lo engañé! ¿En serio? Sí. ¡Bien! ¿Lo tienes en video? Ah, sí, mira. ¿Por qué hay un pastel? ¡Kid Danger! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agradable sorpresa! Sí. Escucha. ¿Y qué ganaste entradas para el concierto de los Hawkins? Ahora... ¡Dámelas! ¡Me encantaría! Pero yo invité a tres amigas al concierto. Y voy a donar los otros cuatro a los niños pobres. ¡Guau! ¿Qué? Eso... es algo tierno. ¡Oh! Es tierno que digas que eso fue tierno. ¿Quieres que te horne un pastel? ¡Guau! ¡Puedo conducir! ¿Puedes qué? ¡Puedo conducir! ¡Un auto! ¡Mira lo que el Departamento de Vehículos Motorizados me envió! ¿Una licencia de conducir? ¿Cómo conseguiste una de estas? Debe ser un error. Oye, no puedes quedártela. ¡Claro que sí! Esto vino del DBM de Swellview para mí. Así que aléjate de mis limpiadores. ¡Kip Danger! ¡No es escapa! ¡No! ¡Estoy ocupado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese no es tu trabajo! ¡Déjala! ¡No! ¡Trato de escapar! ¡Gracias! ¡Ve a esperar afuera! ¡No quiero esperar afuera! Pero le dijiste a mamá que te quedarías en casa de Wendy Lindy. Así era. Pero cuando llegué, Wendy me dijo que habría una venta en la mañana en Pans Pans Revolution. ¿Qué es eso? ¿Una tienda? Sí. Y tuve que dormir en la calle toda la noche para ser de las primeras en la fila para comprar... ¡Esto! ¿Qué son? Espera. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Esos son! ¡Hot Slacks! ¡No digas eso! ¡Tú no digas eso! Ahí. Justo ahí. ¿Lo ves? El chico lindo con la chamarra azul. Sí. Lo veo. ¿No es lindo? No tengo opinión en eso. Confía en mí. Es súper lindo. Bien. Genial. Está bien. Chico. Chamarra azul. Súper lindo. ¿Podemos acabar con esto? Bien. Espera. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Esto disfraz! Quédate quieto y guarda silencio. ¿Y por qué? ¿Esto es necesario? Porque si Jackson se convierte en mi novio, te conocerá algún día. Y no quiero que piense que intentaste robarme el celular. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay de...? Sí, eso tiene sentido. Disculpa, Piper. ¿Sí? ¿Puede ser que conduzcas más rápido? Conduce más rápido. Pero eso es ilegal. Va contra la ley. Oye, niña. ¿Estás con la ley? Conduce más rápido. ¡Fuera del camino! Una ensalada Waldorf y cajita encantada de niños felices. Lo siento, pequeña. Ya no tenemos juguete del rey panecillo. La mía es la ensalada. Y no soy tu pequeña, Ned. Se nos acabaron los juguetes. Claro. No, mire su pierna. ¿Qué? Piper hizo el paseo en patín en siete días por caridad de mascotas. ¿Patines y perritos? La conozco. Lo que no sabes es que no cambió de pierna de empuje en siete días. Espera, ¿pierna de empuje? Cuando patinas, tienes tu apoyo y tu empuje. Los científicos dicen que hay que cambiar piernas cada día, o si no... ¡Ahí viene! ¿Qué pasa si no cambias, papá? Solo no ve a su pierna. Mira mi pierna. ¡Mira mi pierna! No, no. Tengo que ver. Es horrorosa. ¡Lo sabía! ¡Soy un fenómeno! No, no, no. ¿Cómo querés? ¡Cielos! Yo quiero un pony, un crucero por la costa azul y un auto. Escuchando eso, lo lamento. Y un diamante. Tan raro que no hay otro igual. Papá, ¿qué no piensas apuntar? Es lo que quiero. Sí, sí, sí. Es lo que quiero. Auto y un crucero en el mar. Es lo que quiero. Un pony. Sí, sí. Pide y recibirás. Es lo que quiero. ¿Qué tal? Muy bien. Esto es muy extravagante. ¿Extravagante? Así se va a llamar mi pony. ¡Trabaja!